La Universidad Autónoma de Occidente Por las nubes La carne sigue en alza, la sequía y la exportación a Venezuela provocaron el aumento de los precios. De cumpleaños La ciudad está de efemérides. Esta tarde el Boulevard del Río será escenario de diferentes espectáculos. Y en deportes levantaron cabeza. En un buen partido Cali se impuso a La Coruña. El domingo enfrentará a Nacional en Medellín. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Saludamos a nuestra fila audiencia nacional e internacional. Bienvenidos. Buenas tardes. A propósito del balance que realizó en Cali la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, conocimos el caso de un hombre vecino al cantón de Nápoles, quien espera desde hace 14 años una indemnización por los daños sufridos durante un ataque a esa guarnición militar. Jorge Alberto Roncancio demandó en el año 2001 al Ministerio de Defensa, luego de un atentado terrorista donde resultó herido su hijo menor, que para la época tenía dos años. Hubo unos atentados de las FARC contra el batallón Pichincha. Uno de esos atentados fue un cilindro bomba, que cayó frente a la unidad donde nosotros vivíamos enseguida al batallón, y resultó afectado por una esquirla de esos cilindros bomba. Jorge Alberto asegura que este atentado acabó con la tranquilidad de su hogar y afectó considerablemente la estabilidad emocional de su familia. Por eso espera tener un fallo, luego de 13 años, que lo beneficie. Esperamos que después de 14 años el Estado reconozca la falla que hubo y que nos reconozca actualmente. Hoy en Cali fue presentada la situación que tienen las entidades del Estado en cuestión de demandas en el suroccidente colombiano. En este momento tenemos registradas en el sistema de información demandas contra entidades del orden nacional, 43.700 demandas que se adelantan en el departamento, con pretensiones de 12 billones de pesos. Esto es aproximadamente el 7% de las pretensiones nacionales. El departamento del Valle y su capital, Cali, tiene un alto índice de demandas instauradas por los ciudadanos, las cuales suman un total de 46.615, así lo aseguró la Agencia Nacional de Defensa Jurídica. Demandas contra los sectores del orden público, o sea, el sector defensa, muchas demandas contra el ejército, algunas demandas contra la Policía Nacional. Según datos de esta agencia, a junio de 2014 existían contra la Nación 339.452 procesos judiciales, de los cuales el 12% corresponden a Cali. Alejo Vargas, coordinador del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia, de visita en Cali, compartió su visión sobre la representación que tendrán las víctimas en La Habana. El director de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz, dijo que es imposible que el gran universo de víctimas terminen representados en La Habana. Evidentemente ya, sabiendo que estamos frente a un foro de 1.500 personas y un universo de millones de víctimas, siempre habrá, con razón, seguramente quien diga, yo no me siento representado. Y es que es difícil establecer el número de víctimas del conflicto armado. No sabemos siquiera cuántas son las víctimas de este conflicto, pero son millones. El Registro Nacional de Víctimas que tiene la unidad de víctimas, habla de seis millones y medio de víctimas. Durante los foros abiertos se tomarán todas las medidas de precaución para no poner en riesgo a los voceros de las víctimas. Si un grupo tiene restricciones de seguridad, porque estamos en conflicto todavía, puede a través de un tercero hacer llegar una propuesta a los foros, una propuesta escrita y que queda registrado en las actas del foro. Los foros regionales a las víctimas previos a La Habana se realizarán en Cali los días 3, 4 y 5 de agosto. Los concejales caleños criticaron la falta de previsión de la alcaldía, la cual consideran que originó que la Superintendencia de Servicios Públicos vigile con lupa la compra de energía en Emcali. Y es que cuando se ventiló con mayor ahínco, durante los meses de abril y mayo de 2014, algo que se sabía con antelación, como era la posible aparición del fenómeno del niño a finales de este año, las empresas generadores de energía aumentaron las tarifas del kilovatio. Pero sin embargo se paró toda la contratación en Emcali y lo que hicieron fue seguir comprando en el corto plazo, comprando la energía al día y por eso hoy sí se pierden 19.000, 20.000 millones de pesos por parte de las empresas municipales, pero no se pierden más es porque le estamos trasladando la irresponsabilidad de nuestros gerentes a la comunidad y a los usuarios que hoy están perdiendo el recurso y teniendo que pagar más por cada kilovatio que el consuelo. Con el solo anuncio de que iba a haber el fenómeno del niño, los generadores le subieron el precio al kilovatio hora sin ninguna razón y nos lo trasladaron a todos los colombianos, eso pues en un término elegante se llamará especulación, pero en el pueblo se llama robo. El temor por una nueva intervención ronda entre los concejales y la desazón, porque el error, sea de quien sea, lo están pagando de sus bolsillos los caleños. La crudeza del fenómeno del niño empezó a afectar el precio de la carne en las galerías de Cali. El fuerte calor ha disminuido el abastecimiento desde la costa norte del país. La Federación Nacional de Ganaderos ya lo había advertido, que el precio de la carne subiría a raíz del verano y porque el ganado de muy buena calidad se lo están llevando para Venezuela. Estaba a 6.500 pesos la libra de carne de primera calidad y ahora está a 7.000 pesos. En las galerías este incremento ya se siente. Entonces yo pido por favor al gobierno que baje los precios a la carne para que los pobres podamos comer más carnita. Los ganaderos creen que el fuerte verano que azota los datos de la costa norte y que ya reporta la muerte de por lo menos 1.000 bovinos, genera menos oferta y mayores precios. Obviamente que tenemos que subir nuestros precios y las personas pues de pronto no entienden que los productos que nosotros compramos para venderles a ellos han subido y ellos pues el incremento no lo aceptan muchas veces. Sin embargo, un colombiano en promedio demanda cada año solo 20 kilos de carne según cálculos de la Federación Colombiana de Ganaderos. Tras conocerse la suspensión de la segunda fase del muelle de carga de Buenaventura porque se estaba empleando acero de mala calidad, el superintendente de Industria y Comercio advirtió sobre el aumento de contrabando de ese material. Colombia se está inundando de acero de contrabando proveniente de los países asiáticos alertó al director de la Superintendencia de Industria y Comercio. Dijo además que la situación es muy grave porque muchas edificaciones pueden estar utilizando este material que no tiene prenda de garantía en caso de una emergencia. Por tal razón ya se hicieron los primeros decomisos. Hoy tenemos más de 34 empresarios del sector del acero con pliego de cargos en donde hemos decretado medidas cautelares de prohibición de la comercialización del acero que hemos encontrado que no tiene certificado de conformidad lo que involucra algo así como 1.700 toneladas. Por su parte el gremio de los constructores asegura que continúan velando porque las edificaciones cumplan con los requerimientos de sismo resistencia. Venezuela tiene un menor grado de riesgo sísmico por eso las varillas que sirven allá no sirven en Colombia. De hecho los empresarios tienen ese compromiso de cumplir con la ley y el gremio de promover la actualización técnica y normativa y ser muy exigente en el rigor técnico de los códigos de construcción. Una de las obras suspendidas por la Superintendencia de Industria y Comercio es el muelle de carga de Buenaventura por utilizar acero que no cumple con las normas técnicas. Y hoy terminamos el recorrido por las 10 iniciativas nominadas al Premio Cívico Buenaventura por una Ciudad Mejor en su primera versión. El próximo martes 29 de julio será la ceremonia de premia C. El espacio que les comenzaba a quedar libre tras el trabajo y los estudios se transformó en la mejor oportunidad para que estos jóvenes comenzaran a gestar su grupo dedicado al tema social. Así surgió el grupo JBI, Jóvenes en Busca de la Igualdad. Los entes públicos a quienes les corresponde trabajar por la sociedad no quizá correspondan a su deber. Qué hacer y dónde realizar una labor social fue el principal motivo para crear las Cenas de la Inspiración. Hemos hecho alrededor de 10 cenas ya, Cenas de la Inspiración y pues lo que nos motiva es básicamente ayudar a las personas de la calle. Pero además de las cenas para las personas de la calle había algo más que hacer con ellos. Construir una casa de paso para las personas de la calle ya que aquí no la hay, pasan trabajo, no hay una parte como donde ellos puedan llegar. Y la tarea de apoyo social ha ido creciendo por diferentes sectores. Un grupo finalista y que da ejemplo es este de JBI. Y finalizando este recorrido por 10 ejemplos de una Buenaventura talentosa con ímpetu que quiere salir adelante y que no la estigmaticen más llegamos a uno de los barrios con dificultades como es el Antonio Nariño. En este local lo que fue una idea se convirtió después en el anhelo de tener una tienda comunitaria creada por las mujeres de esta cuadra para poder enfrentar los elevados costos de la canasta familiar. Nosotras nos hemos fortalecido en todos los aspectos. En primer lugar valorándonos como mujer. Esta idea después se convirtió en una verdadera microempresa. Un empeño en conjunto que está dando resultados. Nosotros reunimos cada una 5 mil pesos. En ese tiempo reunimos 200 mil pesos. Con los 200 mil pesos compramos la primera remesa. Y ahí empezamos nosotros a comprar entre nosotras mismas. Este ejemplo ha derrotado a los incrédulos y está alentando a que se sumen cada día más señoras de otras cuadras a la microempresa de límpido y objetos para el aseo. Por eso en este barrio desde los más pequeños dicen Buenaventura por una ciudad mejor. Y este grupo es su representante en la final del premio Buenaventura por una ciudad mejor. Hola, bienvenidos a la información deportiva en 90 minutos. Vamos a comenzar con el Rincón Verde hoy viernes hablándoles de la victoria del cuadro azucarero. Tres goles por uno ante el Deportivo La Coruña anoche en el Olímpico Pascual Guerrero. Partido en el que el cuadro dirigido por el profesor Cárdenas mostró suficiencia, buen manejo de pelota y la destacada actuación de Miguel Caneo y Frank Favra. Al minuto 57 Sergio Herrera consiguió el 1 a 0 del Cali. El segundo ante el equipo de La Coruña lo concretó Gerson Candelo. Descontaron los españoles con Bergatiños con este golazo y cerró la victoria 3 a 1 del Cali, Robin Ramírez. Una motivación más para lo que viene, yo creo que para todos nosotros. Es un secreto que la prioridad ahora y nuestro pensamiento está un 100% en el partido del domingo contra Nacional. Para el técnico Cárdenas un triunfo que sirve para ganar confianza para enfrentar a Nacional. Saber de que enfrentamos al campeón de Colombia por un buen tiempo con un equipo con una excelente nómina, un gran cuerpo técnico pero que nuestro equipo día a día se va consolidando. El amistoso internacional le permitió al conjunto a su carrero mostrar un mejor juego. Es fundamental que la metimos, conseguimos 3 goles, que es lo importante. Pienso que vamos a ir a la ciudad de Medellín a traer los 3 puntos, todo lo que queremos todos. Los verdiblancos se enfrentarán a los verdolagas el domingo a las 7 y 30 de la noche. Mañana en la sede administrativa del Cali se realizará la asamblea extraordinaria para escoger los dos miembros que faltan a la junta directiva del club. Cinco candidatos aspiran a llegar al comité ejecutivo. Del rincón verde pasamos al rincón rojo. Para hablar de la América que prepara su partido del próximo lunes ante el Cúcuta Deportivo, será la primera vez en el segundo semestre en el que América sea local. Con su gente en el Pascual Guerrero. El técnico López alista el grupo para su primer partido de local en el segundo semestre que tendrá el lunes ante el Cúcuta Deportivo. En la planificación del juego, la única novedad sería la inclusión del zaguero Tardelis Peña para ser dupla con el español Jesús Suárez. En la primera fecha del torneo de la B, América cayó en su visita ante Popayán. De ahí la necesidad de sumar la victoria frente al conjunto Motilón, juego que volverá a tener el duelo de los técnicos vallecaucanos John Jairo López y Alberto Suárez. Para el partido que se jugará el próximo lunes a las 8 de la noche en el estadio Pascual Guerrero, el equipo Escarlata mantiene la promoción de la tribuna de la familia y la compra de los abonos para motivar de nuevo el acompañamiento de los hinchas. Tres colombianos han vestido la camiseta del Real Madrid, Edwin Congo, Freddy Rincón y ahora por supuesto James Rodríguez. Pues buscamos a Freddy, al Coloso del Pacífico, al gran Freddy Rincón para que nos cuente desde su perspectiva cuál puede ser el panorama al que se va a enfrentar James Rodríguez y por supuesto su opinión de la llegada del jugador colombiano a la Casa Blanca. La experiencia y madurez de James Rodríguez son las condiciones que según Freddy Rincón le servirán para asumir el reto de vestir la camiseta del Real Madrid. Y más con el Real Madrid que todos los clubes van a querer ganarles. Entonces yo creo que lo importante es que él va a estar entrenando en su carrera, año tras año ha crecido. Considera que el joven volante de la selección nacional tiene el fútbol para encajar en la idea del técnico Ancelotti. La exigencia es un club grande que invirtió tanto, que deposita tanta confianza en él, va a ser grande, pero pues yo creo que él es consciente de las cosas y sabe el fútbol que él tiene para mostrar eso. Freddy Rincón espera que la llegada de James genere cambios que necesita el campeonato colombiano. Ojalá el nivel del fútbol colombiano el mejore porque de esa forma las expectativas son mayores de que muchos más empresarios y gente del fútbol esté dejo más acá. Rincón confía que el tercer colombiano en el equipo merengue será figura. El fútbol es un ambiente ideal para generar espacios de inclusión, por eso en el centro de reclusión de Valle de Lili también jugaron su mundialito de fútbol. A la final del mundialito en el centro de rehabilitación Valle de Lili clasificaron la selección de Brasil y Colombia, que aquí lució con otro uniforme. Este ha sido un sueño trabajado con los adolescentes desde el proceso de resocialización que se hace con ellos al interior del centro. Antes de la disputa del título en la primera versión del mundialito de la sana convivencia, Jaro Lozano compartió con los protagonistas. Y esperemos que a estos muchachos, pues esto les sirva de ejemplo. Yo creo que Colombia en el mundial a nivel social nos dio un ejemplo a nosotros, ojalá que esos muchachos vean esto. Con el pitazo inicial comenzaron las emociones en la final, que como en Brasil 2014 contó con un masivo respaldo de hinchas de la tricolor y las familias de los jugadores. Aquí por lo menos vinimos 50 personas a apoyar a nuestros muchachos y a hacer fuerza por ellos, a ver si de pronto algún día nos los llegan a comprar también por allá. 19 selecciones conformadas por los menores infractores disputaron el mundialito donde sobró talento en la cancha. Tenemos James, tenemos Cuadrado, tenemos Messi, tenemos de todos los países talento para trabajar. La final del mundialito en el centro de rehabilitación Valle del Lili sirvió para que Colombia tomara revancha y venciera merecidamente 2 a 0 a Brasil. Unicatólica, el mejor lugar para triunfar www.unicatólica.edu.co Con Panamericana despreocúpate en el regreso a clases. Encuentra todo en un solo lugar. Textos y útiles escolares, computadores, impresoras y mucho más. Encuéntranos en el Centro Comercial Unicentro. Entrada Paso Ancho, segundo piso, local 701. A mis 16 años, una toma guerrillera desintegró a mi familia. Diez años después, paramilitares me amenazan y tengo que correr de nuevo. Hay mucho dolor. Y nadie hizo nada. Esta guerra no tiene sentido. Yo no quiero que mi país siga así. Hoy soy líder de víctimas para que el país sepa lo que pasó y para que esto más nunca vuelva a pasar. Por fin vino Pablo Alcosto. ¿Y cómo te fue? Lo reconozco. Tía Gladys, mojitas, amigo del Facebook, financiero. Gracias por insistirme. El hiperaorme convenció. Hicimos un mercado en Alcosto y les juro que vamos a volver. Pablo ya hace mercado para su familia en Alcosto. Ahora te toca a ti. A petición del público, la compañía colombiana de ballet, Incol Ballet, presenta Barrio Ballet, la obra símbolo de Cali, 30 de julio, Teatro Municipal, 8 de la noche. Boletas, taquillas del teatro, no te la puedes perder. Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, son reyes, un bandera. Se mezclan con todo, son inmensamente cálidos. Son alegrías de sabor. ¡Colombia! Tomémonos un tinto. ¡Café Águila Roja! Seamos amigos. ¡Águila Roja! Tomémonos un tinto. ¡Café Águila Roja! Seamos amigos. ¡Café Águila Roja! Escuela Enfermería del Valle Eden B. Invita auxiliares en enfermería y profesionales de la salud a conocer nuestra escuela de diplomados. Especialízate en unidad quirúrgica, cuidados intensivos, unidad de diálisis, neurocirugía, certificados por Icontec. Comunícate al PBX 485-2402. Una cometa para elevar tus sueños te espera en Acuarela Centro Comercial en su primer aniversario. Reclámala por compras mayores a 50 mil pesos y disfruta nuestra temporada de verano con muchas actividades. Acuarela Centro Comercial, una alternativa diferente para comprar al sur de Cali. Carrera 80, número 13A261, Quintas de Don Simón. Gracias por seguir con nosotros y el Noticiero 90 Minutos se suma a la celebración de los 478 años de la Fundación de Santiago de Cali. Así es, Ángela, nuestro periodista Carlos Penagos nos cuenta cómo serán los actos conmemorativos en esta importante fecha. Adelante, Carlos, buenas tardes, con toda la información. Yo me voy, yo me voy pa' Cali, yo también quiero, yo también quiero que yo me voy pa' Cali, yo también me voy, yo me voy. Compañeros televidentes, buenas tardes, pues en efecto mucho regocijo en la capital del Valle por la celebración de los 478 años de Fundación de Santiago de Cali. Durante la mañana, la entrega de una ofrenda floral por parte de las autoridades municipales marcó el inicio de esta celebración. Así, cuando el sol radiante del amanecer llamó al despertar de la Cali de todos, las flores, símbolo de amor y esperanza, abrieron el homenaje a Cali en sus 478 años ante la estatua de su fundador, Sebastián de Belalcázar. Que se celebra en medio de un optimismo general muy grande. Los colegios han vuelto a recuperar la fe en nosotros mismos, en la capacidad de progreso de la ciudad. El redoblante marcó el compás del himno de este suelo fértil en donde los padres ganaron la guerra. La única región de Colombia que armó las ciudades confederadas y crearon el primer batallón, Patriotas de Clí, que dio la primera batalla de la independencia, la del Bajo Palacé. Y que hoy busca reinventarse, basándose en aquellas características que tanto orgullo causan cuando la cédula dice nacido en Cali. Yo creo que los caleños tenemos un compromiso con nuestra ciudad. Es recuperarle con acciones su título de capital del civismo. Por todos lados, Cali recibió felicitaciones. El presidente Santos fue uno de los que envió su mensaje a través de las redes sociales. Un afectuoso saludo a todos los caleños y a todas las caleñas en los 478 años de su ciudad. Muy bien, y justo en este sector del Boulevard del Río, durante la tarde, también se realizarán distintos eventos que harán parte de este festejo de los 478 años de Santiago de Cali. Desfiles y la presentación de 529 músicos de las Orquestas Sinfónicas de Cali enmarcarán el festejo cultural como homenaje a la Sultana del Valle. En el marco de la celebración de los cumpleaños de Cali estamos realizando diferentes actividades para toda la ciudad, para las familias completas. A partir de las 4 en el Boulevard del Río tenemos un desfile de bandas musicales donde ellos le van a demostrar a través de su música el amor por la ciudad. Vamos a estar ahí hasta las 6 de la tarde. A las 6 inicia el concurso en el marco del Festival Mundial de Salsa que es en la Plaza de Toros. Hoy vamos a tener dos modalidades en competencia y ayer se sacaron las primeras eliminatorias de los que van a la Plaza de Toros. Es decir, Cali va a estar hoy vestido de fiesta. Bueno, hay un detalle que enmarca cada año la celebración del cumpleaños de Cali y es la cantidad de canciones, de letras que distintos autores le han escrito a la capital del valle. ¿Cuántas son? Aquí se los contamos. ¿Y cuál además es la preferida por los caleños? A esta, a mi Cali Bella, a la sucursal del cielo, en donde huele a caña, tabaco y brea, en donde sus mujeres son como las flores y siempre habrá razones para llevarla en el corazón, como el Cali Pachanguero de Rumba y Alegría, dicen que May Contadas le han dedicado más de un centenar de letras. Creo que porque Cali ha sido un cruce de caminos, entonces hay muchas vertientes, muchas inmigraciones de diversas, tanto extranjeras como regionales, y eso ha hecho que Cali tenga, digamos, ese cariño desde distintas latitudes. Puede pasar de cien canciones históricas, debemos empezar, digamos, con Linda Caleñita. Tú reinarás, mi linda Caleñita, siempre serás, la linda Morenita. Las caleñas son como las flores. Las caleñas son como las flores. Las sencillas son como violetas. Las bonitas son como gardenias. Y después viene la de Jairo Borela, que es un himno, no es una canción, es un himno. Que Cali es Cali. Cualquiera que sea hijo nacido o adoptado por esta tierra, ratifica que lo escrito por Jairo Borela es ese himno. No lo puedo negar, Cali Pachanguero. Para mí Cali Pachanguero y las caleñas son como las flores, son las dos que me identifican mucho con la ciudad. Cali Pachanguero. Cali Pachanguero, indiscutiblemente. Por la recordación actual, Cali Pachanguero. Carnaval en Juanchito, todo un pueblo que inspira. Para mí ese es nuestro himno. Y los héroes de la patria que aunque no canten muy bien, también llevan el Cali Pachanguero en el corazón. Cali Pachanguero. Cali busca un nuevo cielo. Y en estos 478 años de fundación, ¿usted por qué se siente orgulloso de ser caleño? Esto respondieron los vallecaucanos. Yo me siento orgullosa de vivir en Cali por la calidad de la gente, porque todos son, en el momento en el que necesitamos ayuda, podemos contar con los caleños y la alegría que tenemos nosotros. Yo me siento orgulloso de vivir en Cali por el sabor, el swing, el tumbao y la calidad de la gente. Por todo, por la gente, por el clima, por las montañas, por la comida, por nuestros ríos, porque soy feliz en Cali. Por la salsa, por el ambiente, por la zona rosa, es única. Porque me parece una ciudad linda, alegre, de gente amable, salsera y que con unas tardes espectaculares, con las brisas de la tarde. Por la salsa, por el deporte, por todo lo que se vive en la ciudad. Me encanta por su hospitalidad, el clima, las mujeres muy hermosas, la gente muy cordial, por todas esas cosas, la comida muy variada. Bueno, hacia las 7 de la noche se cerrarán los festejos de estos 478 años de Cali, con un show de juegos pirotécnicos aquí, en la plazoleta del CAM. Es la información por el momento desde el centro de la capital del Valle. Carlos Penagos, Noticiero 90 Minutos. Yo me voy pa' Cali, yo también quiero que yo me voy pa' Cali, yo también quiero que yo me voy. Unicatólica, el mejor lugar para triunfar. www.unicatólica.edu.co Florencita, tenemos que enviarle un correo a todos nuestros clientes con la nueva dirección para mañana a las 8. Bien, Florencita, madrigando. Con Internet Plus de UNE puede comunicarse con sus clientes de otra manera, con herramientas digitales como email marketing y administrador de redes sociales. Adelto capacitamos para que su empresa promocione su portafolio. Llame ya, 018000 410141. ¡UNE! De los mismos creadores de la Evo y la New Evo, presentamos la Evo R3 de AKT. La mezcla perfecta entre diseño moderno, potencia y tecnología. Evo R3, revoluciona tu vida. ¿Y ahora qué hago? ¿A qué me voy a dedicar? No sé dónde estudiar. ¿Sabías que las carreras tecnológicas son una de las principales necesidades del sector productivo en Colombia? Y estudiando una carrera tecnológica puedes laborar en esos campos que está demandando el país. Además, solo el 31% de los graduados en Colombia se titularon en una formación técnica y tecnológica. Pero aún faltan más. Y cuando vayas a buscar trabajo te irá muy bien porque más de tres cuartas partes de los tecnólogos graduados consiguieron trabajo formal en su primer año de egresados. Y si quieres salir del país, la Universidad Autónoma de Occidente en convenio con un Community College del Estado de Nueva York ofrece la posibilidad de doble titulación. Eso significa título en Colombia y en Estados Unidos. Conviértete en el tecnólogo que necesita tu país. Con la nueva oferta de programas tecnológicos de pregrado y posgrado de la Universidad Autónoma de Occidente. Universidad acreditada por alta calidad institucional. Vive el conocimiento. Construye tu vida. Centros Cali, El Cerrito, Tuluá y Candelaria. A petición del público, la Compañía Colombiana de Ballet, Incol Ballet, presenta Barrio Ballet. La obra símbolo de Cali, 30 de julio, Teatro Municipal, 8 de la noche. Boletas, taquillas del teatro, no te la puedes perder. Escuela Enfermería del Valle de Mb. Invita auxiliares en enfermería y profesionales de la salud a conocer nuestra escuela de diplomados. Especialízate en unidad quirúrgica, cuidados intensivos, unidad de diálisis, neurocirugía. Certificados por Icontec. Comunícate al PBX, 485-2402. El Centro Comercial Elite te entrega del 18 de julio al 2 de agosto. Descuentos del 10 al 50% en todos los locales. Centro Comercial Elite, calle 14 con séptima esquina. Con la felicitación a Cali por sus 478 años y los detalles del Festival Mundial de Salsa en nuestra ciudad, despedimos nuestra misión de vida. Claro que sí, con esta nota nos despedimos por hoy. Que pasen un feliz fin de semana. Unices y Baila es un grupo de salsa que por primera vez participará en el Festival Mundial de Salsa de Cali, constituyéndose en la primera escuela universitaria en hacer parte de este certamen en toda su historia, razón por la que se sienten muy orgullosos. Un colectivo que solamente hacía actividades para el bienestar dentro de la universidad y sacarlo ya no solamente a nivel de ciudad, sino a nivel departamental y nacional, para mí es un logro enorme. El colectivo se formó hace tres años como un espacio para el desarrollo artístico dentro de la universidad. Está compuesto por aproximadamente 12 parejas, estudiantes de todas las carreras, quienes reparten sus horarios entre sus grandes pasiones. Hoy vivirán una experiencia mundial. Increíble porque hasta el principio del festival íbamos a tener eliminatorias de la categoría. Pero hasta que se inscribieron los 15 grupos para la categoría, entonces dijimos vamos directo a la Plaza de Toros, entonces pues con más emoción, sin eliminatorias, y vamos a bailar en la Plaza de Toros, que es el escenario más grande. Unisex y Baila participará en la categoría Ensamble, pues saldrán al escenario junto con la orquesta de la misma universidad, con una canción inédita y con todo el deseo de hacer historia en el IX Festival Mundial de la Salsa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!